Hola, ¿cómo estás? Hoy empezamos un curso destinado a psicosomática. Es posible que lo conozcas con el nombre de bioneuroemoción, quizá, pero se dedica a entender y a interpretar las dolencias del cuerpo a nivel emocional. Es decir, cada zona del cuerpo tiene un significado a nivel emocional. En este curso vamos a hablar de las distintas áreas del cuerpo y su relación con las emociones. Vamos a ir interpretando, vamos a ir desgranando exactamente cada área del cuerpo y su significado emocional, su origen emocional de las dolencias relacionadas con esa zona. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Rebeca Greciano, psicóloga experta en sanación y te ayudo a cuidar tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu energía para conseguir el equilibrio en tu vida. Si quieres más información aquí te dejo mi web rebecagreciano.com En este primer vídeo del curso te quiero hablar de qué es la psicosomática, en qué nos basamos, para que puedas entender después mucho mejor cada una de las áreas. Tienes que entender que no es lo mismo que te duela el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro o el estómago. Son dolencias distintas. No solo tienen matices diferentes, sino que están relacionados con energía y emociones diferentes. Y meto en la misma frase energía y emociones porque las emociones son energía. Y hoy te voy a explicar un poco cómo funciona. Tienes que entender que en nuestro cuerpo tenemos unos canales, son como unos conductos, donde circula la energía. En estos canales, que los conocemos como los meridianos, que son los más importantes, pero tenemos otros muchos canales energéticos. Normalmente circula la energía. Tú imagínate un tubo, un conducto de agua. Y en un momento determinado, ante una situación determinada, ante una emoción determinada, hay un tapón en ese flujo energético. Ese tapón es lo que llamamos bloqueo. Es decir, una situación estresante, una emoción contenida, un enfado contenido no expresado o expresado en exceso. Todo eso hace que se bloquee. Generalmente a lo largo del día, igual que se crean bloqueos, se desbloquea. Es solo, ¿vale? No tenemos que hacer nada. Pero hay otras ocasiones que es muy frecuente, que es muy intensa la emoción que te has tragado o que has explotado. Y eso puede generar un tapón en tu flujo energético. Quiero que entiendas que el bloqueo no solo es energético, es decir, el tapón, una bolita, a lo mejor un pequeño taponamiento en el canal energético, sino que además también es físico. ¿Y cómo se nota? Pues a veces que es con una pequeña inflamación, hay otras ocasiones que es con un poco de quemazón o una infección también. Y en otras ocasiones es una contractura. Esos son bloqueos energéticos que ya se reflejan a nivel físico. Es decir, el bloqueo es la esencia, el origen del dolor, de la dolencia, de la molestia, de la enfermedad, al fin y al cabo. Trabajando a nivel energético, ayudamos a que el sistema energético circule correctamente. Desbloqueando, hacemos que la energía circule y que esos taponamientos se vayan disolviendo por sí solos con el trabajo energético. Por eso es tan importante. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo es que ante X situación se tapona en el tobillo y no en el hombro? ¿Por qué va al estómago o a los oídos? ¿Por qué no va a otra zona? Pues aquí es donde entra este curso precisamente para que puedas entender el mapa de relación entre las emociones y el cuerpo. Cada zona del cuerpo tiene una función biológica, una función fisiológica y está relacionado el bloqueo, la emoción contenida o la situación con esa zona en concreto. Te voy a poner un ejemplo. Los ojos y la vista están relacionados a nivel emocional con lo que quieres o con lo que no quieres ver. Esto significa que cuando hay algo que no quieres ver, ¿dónde va el bloqueo? A los ojos o a la vista. ¿Por qué? Pues porque si no quieres ver, tu cuerpo es tan estupendo, tan fantástico y tan maravilloso que dice, tomo nota, venga, fum, y hace que no veas, que no veas con nitidez o no veas con claridad aquello que te hace sufrir, que te hace pasarlo mal. El cuerpo funciona de esta manera. Que cada dolencia, cada molestia, cada problema, por ejemplo, en la vista, tiene sus matices. Por supuesto. Por eso hay tantas enfermedades, tantas molestias, tantos dolores, tantos diagnósticos distintos. Y están relacionados con los matices. Pero en general la vista tendría que ver con esto. Hace ya un tiempo os hice un vídeo donde hablaba de los problemas de la vista y de los ojos. Lo dejaré por aquí y lo dejaré también abajo para que puedas ir a verlo más tarde. En este canal tenéis muchos vídeos relacionados con el significado emocional, el origen emocional de determinadas dolencias. Echar un vistazo por el canal, curiasear un poquito, porque os va a aportar mucha información. En este curso que empezamos hoy, vamos a ir más allá. Vamos a ir hablando de distintas áreas. El próximo día hablaré de la cabeza. Después hablaremos del pecho y de todo lo que significan los bloqueos en el pecho. El pecho es el pecho grande. Es como las áreas grandes, importantes del cuerpo, el abdomen. Hablaremos de las piernas, de las manos, de la espalda. Dime en los comentarios si quieres que hable de algo en concreto. Voy a hablar de áreas grandes, voy a hablar de áreas más pequeñas. Pero si quieres que hable de algo más concreto, por favor déjamelo en los comentarios. Estoy abierta a vuestras sugerencias. Hoy quiero que puedas abrir perspectiva, tu visión, y que puedas entender que cada área del cuerpo tiene un significado emocional y tiene que ver con la función que realiza. ¿Qué ocurre? Que distintas áreas del cuerpo tienen varias funciones. Por eso cada zona tiene varias dolencias, varios matices, varias formas de manifestarse el bloqueo, o incluso varios diagnósticos distintos. Más allá de los sistemas, como el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, que también tienen sus matices, vamos a ir trabajando, vamos a ir profundizando en cada área del cuerpo. Insisto, si quieres alguna propuesta déjamelo en los comentarios. Y ahora me gustaría invitarte a mi próxima clase en directo que voy a realizar. Voy a hacer un taller en directo para mejorar la relación con tu cuerpo. Y va a ser en tres sencillos pasos. Aquí abajo te voy a dejar el enlace por si te quieres apuntar. Si te apetece participar, te espero y nos vemos allí. Si quieres ir más allá del significado de cada área de esta parte de este curso de psicosomática, te invito a que vengas a mi web en redicagreciano.com en la escuela. Dentro de muy poquito vamos a iniciar un nuevo programa para desbloquear el cuerpo. Vamos a ir área a área con ejercicios específicos, con explicaciones específicas, para ir desbloqueando cada área del cuerpo. En este programa hay varias clases en directo conmigo donde vamos a ir profundizando en algunos temas, donde vamos a ir cambiando creencias, donde vamos a ir cambiando la relación que tienes con el cuerpo y la forma de sentirte en tu cuerpo. Por hoy me despido, espero que te haya gustado este vídeo. Si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete porque voy a ir subiendo vídeos con explicaciones, también gestión de emociones y otras muchas cosas para cuidarte y llevarte bien contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.